Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Nos acompaña en el día de hoy Héctor Almeida. Almeida es miembro de la Junta Municipal de Deportes y también es secretario del Comité de Microfútbol, porque ya se iniciaron los diferentes campeonatos en esta disciplina deportiva. El campeonato cerró inscripciones el viernes 31 de agosto. Ese mismo día, en las horas de la noche, fue el Congreso Técnico. Y al día siguiente, hace una semana atrás, el sábado 1 de septiembre, se inauguró el certamen con un desfile que terminó en el Centro Cultural y Deportivo Misa del Pastrana Borrero. Y ese mismo día, ese sábado, se iniciaron los campeonatos, en este caso, con el torneo veredal. Héctor, bienvenido, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Néstor. Buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias por invitarnos nuevamente a este gran programa. Muy amable, Néstor. Bueno, se cerraron inscripciones, se hizo Congreso Técnico, se inauguró, se inició el certamen. ¿Qué podemos comentar referente a lo que ha sido esta etapa del certamen? Sí, el sábado 1 de septiembre se inauguró el campeonato con el desfile que se empezó en la Alcaldía Municipal y terminó en el Coliseo. Gran participación. La mayoría de equipos asistieron al desfile. Los que no asistieron, se les está cobrando la multa que se acordó en el Congresillo Técnico. Y se han jugado ya una fecha perfectamente al campeonato. Esperamos que siga de esta manera. Bueno, ustedes también entregaron unos balones a los equipos mejor uniformados que mejor se presentaron en el acto inaugural en cada una de las categorías. Se entregaron a cada categoría un balón. Claro que en la categoría de veteranos no se entregó porque iban los tres equipos, creo que iban, y no iban sino de tres jugadores. Entonces se le dio a la categoría femenino dos balones porque iban muy bien presentadas estas muchachas. O sea, dos en femenino, uno para categoría libre y otro para veredal. Sí, esa fue la premisión que se dio, cuatro balones. ¿Cómo le pareció la participación, el número de equipos? Para mí muy buena porque ya hace cuatro años no se organizaba este campeonato y salieron varios equipos, sobre todo en la parte urbana, salió un muy buen número de participantes. Cuando usted dice que hace rato no se hacía campeonato de microfútbol en el Centro Cultural y Deportivo Misa del Pastrana Borrero era porque el escenario estaba en remodelación. Ahora el escenario es cubierto y se le han hecho otros ajustes al escenario deportivo. Hablemos de los equipos, por ejemplo, en Veteranos, que fue el de menos participantes, hubo cuatro equipos, que son los Reencauchados, El Éxito, Comida Rápida, Geo y Pamer. En el campeonato femenino hay un total de nueve equipos, que son las Divas, Galácticas, Las Terca Fútbol Club, Adri y su Combo, Simannaki, Guerreras, de Pantero, Las Panteras, Las Amigas del Ciprés y Las Ráquiras y su Combo. En el campeonato de categoría libre, porque ya hablamos de veteranos, ya hablamos de femenino, ahora nos queda el campeonato de libre y también tenemos el campeonato de libre, que es el de mayor número de participantes y el campeonato veredal. Hay que decir lo siguiente, hay que decir que en el campeonato veredal hay un total de siete equipos, que son Venceremos Fútbol Club, Estación de Servicio El Ciprés, Racing Montenegro, El Viejo y su Combo, San Javier los de Siempre, Cafeteros FSC y un nombre curiosísimo que son los mozos de su hermana. Y en el campeonato de categoría libre, diecisiete equipos que fueron divididos en dos grupos, un grupo de nueve, que es un grupo impar, con los menores, el Son Panadero, Chalet Suizos, Las Trenzas del Calvo, Mala Fama, El Negro y su Combo, La Vega, Hotel Casa del Viento y Brisas del Edén. Y en el grupo B, que es el grupo par, el grupo de ocho equipos, Indalfe Rebatea, Mineiros, Sinigual y Siempre Igual los del Burro, Wilson y sus amigos, Sporting, Megastore, El Niupi y Estación Policía Nacional. ¿Qué análisis podemos hacer Héctor del número de equipos participantes? Encontramos que hay solamente siete veredales, pero resulta que es que este torneo es solamente para la gente del campo, que viva y trabaje en el sector rural, por ello salieron siete equipos. Pero eso hizo que aumentase el número de equipos en libre, salieron diecisiete equipos en libre, porque ya hemos visto en otros torneos locales que había mucha gente jugando del casco urbano el torneo veredal. Ahora no, ahora el campeonato veredal es solamente para gente que realmente esté vinculada al agro, para gente que viva y trabaja en el sector campesino. Entonces eso hizo que a lo mejor el número de equipos veredales no fuese tan alto, fuese de siete, pero el número de equipos en libre subió a diecisiete. Sí, para mí fue muy buena participación. El veredal sí se esperaba así porque se exigió eso, que no fuera sino para la gente que trabaje y vive en el campo. Eso se está cumpliendo, porque en otros campeonatos habíamos aceptado, por ejemplo, el equipo, gente que trabaja en el campo y vive en el pueblo, jugaba ahí, entonces todos los equipos iban a jugar allá y la gente del campo no sabe el sacrificio que hacen para venir a jugar. Entonces programamos así, que sea para la gente del campo, en el sector urbano. Por ahí he escuchado unos comentarios que dicen que hay unos equipos que no vamos a participar, cuando eso es gran mentira porque las inscripciones se abrieron el 30 de julio y se cerraron el 31 de agosto. Tuve más de un mes para llevar planillas, no las llevaron. Llegaron el sábado a decir que ya había terminado el congresillo técnico, el viernes ya se había acordado todo y llegan el sábado a llevar planillas como si no fuéramos a tener cereal en el campeonato. No, no nos dejamos participar, no, no quisieron participar, no llevaron las planillas a tiempo, ya no se metieron más equipos porque ya teníamos la proclamación hasta el viernes de la otra semana y ya estaba cuadrado todo, entonces para descuadrar eso es muy complicado. Los esperamos en la próxima oportunidad que lleven las planillas a tiempo porque son campeonatos serios que los vamos a hacer con mucha seriedad, entonces no vamos a aceptar eso. Una buena participación, más de 40 equipos, si ustedes miran hay 17 equipos en categoría libre, 7 en el campeonato veredal son 24, 9 en femenino 33 y 4 en veteranos 37, a eso sumen las 6 equipos en las categorías de menores son 43 equipos. Ahora usted ha dicho algo muy importante que es que después de cerrar las inscripciones llegaron equipos interesados en participar, ya se habían cerrado las inscripciones, ya se había hecho el congreso técnico, ya se había inaugurado el certamen donde había sanción para los equipos que no asistieran con un mínimo de 5 jugadores o jugadoras al acto inaugural, ya se habían cuadrado todas las reglas del campeonato, todo el reglamento, todo el sistema de eliminación, y es que hubo amplia divulgación de la apertura de inscripciones, es más, a través de este medio usted nos acompañó hace algunas semanas atrás y hablamos del tema, y hubo inscripciones durante más de un mes, un mes largo, desde el 30 de julio hasta el 31 de agosto, entonces hubo tiempo suficiente, tiempo suficiente. Entonces los equipos que llegaron ya después de cerrar las inscripciones, después del congreso técnico, después de la inauguración, después de que se inició el campeonato, pues ya no tienen cabida, porque ya se había definido todo lo concerniente a este evento deportivo. Sí, exactamente, entonces ya no es culpa del comité organizador, ya no es culpa del que organiza la programación que es usted Néstor, que le agradecemos de verdad de antemano, porque eso tiene mucho trabajo, y la gente debe entender que no podemos acomodar, ahí se les trata de colaborar a algunos equipos, pero es que todo el mundo deja bregarse a acomodar, como ellos digan, no, por eso es un campeonato, ahí están los estatutos, hay que hacer la programación, tienen que cumplir la programación, o si no se va a sancionar, el equipo que no se presente pierde por doble o y a las dos veces sale el campeonato. Bueno, mire que son 171 partidos en total, 171, así como los escuchan. El torneo que tiene menos equipos, pues a la poste tendrá menos partidos, los que tienen más equipos tendrán más partidos, por ejemplo, el torneo de veteranos tiene 16 partidos, porque hay 4 equipos, el veredal tiene 28 partidos porque hay 7 equipos, el campeonato femenino tiene 46 partidos porque hay 9 equipos, y el campeonato de libre tiene 81 partidos porque hay 17 equipos, y ningún jugador puede actuar en más de un torneo. ¿Qué días están jugando en cada uno de los campeonatos? Se está jugando martes, jueves y viernes, el urbano, sábado se jugó, sábado pasado, el veredal y un femenino, y los domingos el femenino. Es decir, están jugando 5 días a la semana. 5 días a la semana, y los categorías menores de los equipos que salieron, si se les va a hacer su respectiva programación para que ellos participen, por lo menos la categoría 15, que no entiendo los colegios, por qué no colaboran, qué tanto se les dijo que nos colaboraran, no se les cobra inscripción, no se les cobra nada, es todo gratis, tantos niños que hay en estos colegios y no salieron equipos, no sé por qué, porque se les va a premiar, se les va a hacer un campeonato serio, no salieron sino 3 equipos en sub 15, 12 equipos en sub 12, y un equipo en sub 8, entonces nos toca proclamar a estos muchachos que están interesados en jugar alguna cosa para que ellos jueguen, y darles algunos incentivos para que los padres los dejen participar, los colegios nos colaboren, porque no nos colaboraron en esta vez, esperemos que el año entrante sea definitivo para que salgan varios equipos de estas categorías. Y los campeonatos de menores, como usted lo dice, inscripción gratis, no se cobran las molestaciones, descalificaciones o expulsiones, y tampoco se iba a cobrar la entrada, o tampoco se piensa cobrar la entrada en cuanto tiene que ver la entrada de público, me refiero a la taquilla, cosa que sí se hace para el campeonato de mayores. El de veteranos también se juega los días viernes, veteranos también se juega unos viernes un partido, otros viernes dos, se mezcla con el campeonato de la categoría libre. Sí, esta categoría como salieron cuatro equipos, pues se va a mezclar con el día viernes, con esta categoría libre. Sí, ya prácticamente ha salido la programación completa del certamen, de todas las categorías, y para hablar de los campeonatos de mayores, que ya comentábamos, 171 partidos, y el campeonato va desde el primero de septiembre, sábado de la semana anterior, el primero de septiembre, hasta el sábado 24 de noviembre, teniendo en cuenta que en esa época ya los estudiantes están terminando también su año escolar. Sí, van a ser un poquito menos de tres meses, no se programó la fecha del cumpleaños de Zapatoca, porque hay muchas actividades para no interferir en las actividades de la administración municipal, lo que haya programado, entonces no se programó fecha ese fin de semana, pero el resto vamos continuamente, porque afortunadamente el coliseo está techado, y no importa que llueva, podemos jugar. No se programó el sábado 12, perdón, el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de octubre, el Puente de la Raza, el Puente de Cumpleaños de Zapatoca, porque hay mucha actividad en el municipio y no se quiere que se cruce con este tipo de eventos que se van a realizar con motivo del cumpleaños. ¿Ha tenido un buen arranque el torneo? ¿Qué tal el nivel? Hasta ahora las fechas que van, muy buen nivel, muy buena participación de la gente, hemos tenido los sábados, pues que todavía no ha terminado el campeonato en la bomba, por eso este sábado no habrá fecha, pero ya a partir del otro sábado, de este sábado de noche, esperamos que vaya la gente, verdad, en la semana que vaya, un campeonato muy bonito, sin problemas, sin peleas, sin insultos, sin venta de cervezas, sin venta de cigarrillos, esto es muy importante para que vayan los padres de familia con los niños y pasen una noche agradable y allá los esperamos. Eitor, muy amable. No, Néstor, a usted muchas gracias, a Pazza, muchas gracias a Cablemío por darnos la oportunidad de dar la información de este importante campeonato y mil y mil gracias a usted, Néstor, que siempre nos ha colaborado en estas actividades, muchas gracias de todo corazón, de verdad, y allá los esperamos a usted también cuando quiera ir a la actividad Pazza para que nos colaboren en transmisiones de algunos partidos, allá los esperamos. Bueno, y a ustedes, muy amables, por acompañarnos nuevamente en la noche del día de hoy, estaremos la próxima semana nuevamente, si Dios nos lo permite. Gracias para todos, permiso.